Como siempre hacemos en el primer Cuatro Esquinadas de la semana, vamos a conocer, a ponerle cara al artista, en esta ocasión artistas hasta 40 prácticamente de ellos, que nos van a poner el broche de oro musical a nuestro programa, como anticipo a lo que vamos a ver, que va a ser un gran broche en vivo en el Teatro Torcal este próximo sábado. Saludamos ya al representante de este grupo de artistas, un grupo Capachos, que es Manuel Jesús Cano, presidente de esta asociación musical cordobesa. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Cristóbal. Gracias, bien hallado. Yo tengo un gran interés en que podamos, a lo largo de esta semana, trasladar a la gente que nos está viendo y escuchando a través de la radio, el nivel que tiene lo que vamos a ver este sábado en el Teatro Torcal, porque no siempre vamos a ver a casi 40 músicos, con una gran experiencia, muchos de ellos, sobre un escenario, interpretando a la vez una obra de teatro y un repertorio musical. Bueno, quizás sea la ventaja que tenemos, el efecto sorpresa, el hecho... Claro, pero tantas sorpresas hay que intentar adelantar un poquito para que la gente sepa que merece la pena. Bueno, la sorpresa, os cuento un poco así en resumen para que sea la aliciente de día vernos. El efecto es, quizás, comparativamente, como el que está viendo un teatro y tiene una banda sonora en directo. Esa banda sonora son 40 músicos que están sonando y tocando y cantando alrededor de una historia. Una historia que, además, es muy común, una historia que es una cosa elemental, simple, y a veces no nos damos cuenta, pero estas cosas son las que se nos pasan rápidamente. El hecho de una pareja, su relación entre ellos, una historia de amor entre dos personas. Y nosotros somos los que animamos y musicalizamos esa historia. Contarlo es difícil porque es algo que hay que ver. O sea, no se puede definir, se puede expresar, se puede resumir, pero nunca te puedo contar lo que ahí se va a ver, que es música en directo con una obra teatral delante. Y se van mezclando las dos. ¿Pero es 36 entre los músicos y los actores o cómo? Somos 40, entre músicos y actores, porque los actores son actores y los músicos son músicos. No interferimos en su quehacer. O sea, que es una banda sonora que casi roza el número de compañeros que puede tener una orquesta. Os digo una cosa, el efecto musical es impresionante. Imaginaros 40 músicos, entre músicos y cantantes, claro, y personas que cantan, detrás de un escenario. Y además sonando, porque tenemos de todo tipo de música. Tenemos desde instrumentos de viento, de cuerda, tenemos violín, tenemos saxo, tenemos trompeta, tenemos batería, tenemos bongo. O sea, es algo que hay que ver. Bueno, cuéntanos un poco, vamos a empezar como siempre hacemos por el principio. ¿Dónde surge esta idea? Porque viene como consecuencia de lo típico que ocurre cuando la gente, bueno, pues pasan los años y de pronto dice, ay, pues yo no sé tocar este instrumento, pues yo también, vamos a formar un grupo. Y de ahí, ¿cómo se pega el salto? Es decir, un grupo teatro musical, ¿no? Cuéntenos. A ver, Cristóbal, lo primero fue encontrar una persona que unificara criterios y dijera, yo quiero montar esto. Eso fue, y es, componente actual, que fue presidente de la asociación que es José Antonio Alcaide, él tiene una idea, se le ocurre un día, oye, aquí en el pueblo y en zonas limítrofas hay gente que le gusta la música y que durante su época de formación, algunos en la universidad y otros no, han tenido, se han acercado la música de una manera o de otra, porque no unificamos a estas personas y como un hobby más empezamos a tocar. Eso ya te digo, hace unos ocho años se inicia, eso no fructifica, la idea nos parece a algunos bien, pero curiosamente pues no, aquello se quedó en una semilla que no germinó. Aproximadamente tres años después se vuelve a relanzar por José Antonio la idea y mira, por sorpresa, empiezan a unirse personas al proyecto porque les gusta, porque te lo pasas bien, porque disfrutas con lo que haces. Y así empezó Capacho, hace cinco años, que este año cumplimos el quinto aniversario, se inicia el proyecto Capacho. El proyecto Capacho en un principio es musical y a él se une la inquietud de poder incorporar una historia, la música historiada o la historia musicalizada y aparece Antonio Salas, que es un literato montillano, que hace un boceto de una obra, nuestro director musical José Antonio Alcaide y el resto de componentes. Nos sorprende, porque aquello no era normal que incorporara un teatro a una música, o una música a un teatro. Nosotros empezamos y se crea El viajero, que fue nuestro primer trabajo. Oye, pues aquello fructificó, gustó, y seguimos con la ilusión de seguir cantando. Nosotros nuestra ilusión es disfrutar con lo que hacemos y que disfrute los que nos ven. Y se crea y se piensa en el segundo proyecto, que es Gira al Mundo, que es el que presentamos aquí en Antequera. Y ese es el resultado, y eso que vais a ver es el resultado de lo que en un principio fue un grupo de personas que tenían una afición común, que es la música. Y además doble riesgo, porque en Andalucía está muy en boga o triunfan por regla general, todos los formatos se llaman copla o relacionados con música andaluza. Ustedes se decantan por otro tipo de estilo musical y también es un riesgo. Yo te digo una cosa, el riesgo siempre lo tiene. Lo que sí está claro es que los que se suben al escenario, vais a ver, mis compañeros, los 40 componentes que hay, disfrutan de lo que hacen, eso se nota y se transmite. El riesgo nuestro sería, en todo caso, no intentar hacerlo lo mejor que se pueda hacer, ya lo veréis, no somos profesionales porque nos dedicamos cada uno a nuestra actividad, pero veréis el esfuerzo que supone mover 40 personas y hacer lo que hacemos allí. Yo creo que sí que verlo. Lo segundo, el riesgo, siempre lo hay. De hecho, música española tenemos, o sea, copla hay. En el primer trabajo que hicimos nosotros había copla. El hecho es que lo difícil es mezclar todo eso, darle la personalidad del grupo Capacho y que encima se mezcle con una obra de teatro. Bueno, el estilo de música que ustedes denominan como folk, ¿cuál es combinante? Mira, hay música incluso que viene... ¿Qué vamos a escuchar este sábado? Mira, vais a escuchar música de origen italiano. Vamos a centrarnos en el presente. El presente, pues vais a escuchar música italiana, vais a escuchar música española, vais a escuchar música moderna, o sea, de compositores y autores modernos. Y una cosa que sí quiero hacer hincapié es que vais a escuchar música de autores andaluces que posiblemente sean famosos en el mundo nuestro, en donde nos movemos, que es la música y es la afición a la música, pero no son tan comerciales como algunos que se ven diariamente, ¿no? Y sin embargo, la calidad musical que tienen ya la veréis. Nosotros hacemos adaptaciones de su obra. También música muy conocida, son músicas que se han oído de toda la vida, son músicas de nuestros padres, nuestros abuelos, también se incorporan aquí. O sea, es una mezcolanza de música que seguramente a todos les sonará, algunos les podrán poner nombre, y otros, sin embargo, tendrán el soniquete de esa música, pero no el nombre. Se lo ponemos nosotros cuando nos vean. Bueno, interesante propuesta, que vamos a ir conociendo a lo largo de los cierres del programa, porque todos los días vamos a tener la oportunidad de que nos interpreten una canción, sería muy complicado meter en nuestro pequeño plato así, medio centenal de nuestros actores, pero los veremos en otros espacios mucho más amplios, como por ejemplo el Gran Teatro de Córdoba, entre otros espacios, como digo, que vamos a tener la oportunidad de recrear en los diferentes vídeos. Bueno, hemos mencionado uno, este Gran Teatro, es decir, no es el único, es decir, estamos hablando de que es una obra que se puede decir que tenemos la suerte de que esté aquí, porque ya ha alcanzado como un nivel superior, es decir, está ahí, esto que hemos mencionado, por ejemplo, en la capital de Córdoba, es como un saltito de calidad importante. Hombre, si te puedo decir... ¿Dónde se ha visto la obra también? Me gustaría que me lo contaras. Mira, nosotros hemos salido, teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo y del personal, al ser un grupo también grande, la logística es complicada, o imaginaros mover un grupo de cinco o seis personas, pues imaginaros 40 y encima de diferentes localidades. Pues mira, hemos estado en Córdoba, prácticamente en la provincia, hemos estado en Sevilla, hemos estado en Huelva, hemos estado en Granada, hemos salido de la frontera de nuestra comunidad autónoma, hemos ido a Madrid, hemos estado en Bilbao, hemos ido a Guipúzcoa, pero el hecho de salir tanto y de movernos tanto, lo que sí te digo es que es sorprendente, o sea, el hecho de que le ha gustado a todo el mundo, o sea, que no es algo que sea identificativo, que no es identificativo de una zona, de una comarca, de un tipo de público. ¿Por qué no te mueves más o por qué no sales más? Primero porque hay circunstancias que te lo impiden, que son relaciones de tipo laboral, y después son 40 personas, o sea, imaginaros en los momentos que vivimos ver un grupo tan grande. Lo que sí os digo, de donde hemos ido nadie ha salido, bueno, Huelva también, perdón, nadie ha salido de frontera, o sea, vais a salir por lo menos en esa hora y media, ahora tres cuartos, va a suponer un cambio, un bloqueo mental en el que el disco duro, como ya digo, se para, vas a vivir de otra manera y vas a salir de otra manera. Bueno, y además, Grupo Capachos que cuando todavía está, digamos, cosechando o viviendo el éxito del presente de su segundo espectáculo, está ya pensando en el tercero, o sea, es inquietud constante, ¿no? A ver, nosotros tenemos inquietud siempre, y la inquietud es seguir adelante, o sea, para atrás nunca. Aparte, tenemos un director musical que es José María García, que es otro impulsor de la idea, es el inquietante director musical, o sea, todo el día está haciendo algo pensando ya en el mañana. José María tiene la ventaja de que es un, yo reconozco que tiene una capacidad increíble, como esas personas que nacen, o sea, que tienen esa cualidad. Y ya en un principio, cuando teníamos el segundo, ya estábamos pensando en el tercero. ¿Por qué? Porque creemos que es el aliciente, seguir adelante, seguir adelante. De hecho, ya hay canciones que se están montando para el tercer espectáculo. Bueno, dentro de un ratito vamos a ver la primera de las representaciones. En esta noche, precisamente, vamos a escuchar una canción conocida de todas las personas que nos ven, como es Piel Canela, pero eso va a ser dentro de unos minutitos. Manuel, si no le importa usted, le voy a invitar a que esté con nosotros cada noche para ofrecernos una propuesta, un entremés, un caramelito, que se dice, que nos va a servir como adelanto de lo que nos vamos a encontrar el sábado. Sin problema. Pues muchas gracias, Manuel. En unos minutitos estamos y vemos la primera de las actuaciones previstas para esta semana del Grupo Capachos.